Hola, buenos días, mis Curlis. Hola, buenas tardes para los que estéis en otro usuario, ¿de acuerdo? Good morning, good evening. Estoy súper encantada de estar aquí hoy otra vez. Primero, voy a dar muchas gracias, que es que ya sabes que los domingos yo nunca hago vídeos, pero he dicho, hoy voy a dar las gracias a todas mis seguidoras. Ya sabes que soy Carmen Manga, la fundadora de Curlmanga.com. ¿Qué es Curlmanga? Curlmanga es un espacio creado por las mujeres que lo quieren absolutamente todo. No solo eso, es un espacio para empoderar, motivar, ayudar, pero sobre todo es un espacio para educaros, a que seáis felices y a que creéis la vida que realmente os merecéis. Ahí va eso, ¿no? ¡Qué guay! Vale, pues hoy vamos a hablar del legado. ¿Eh? ¿Quieres dejar un legado a las nuevas generaciones, a tus hermanos, a tus primos, a tu gente, a la humanidad? Y tienes la gran pregunta, ¿cómo comienzo mi legado? ¡Wow! Esto es una cuestión interesante. Voy a tomar un poquito de... De zumo. Ya sabéis que, mira, ah, eso es dicho, mira, los que no habéis visto todavía la camiseta, esta es la nueva camiseta con la letra más grande, Curlymanga.com, de Curlymanga, ¿vale? Y tenéis una preciosa taza para aquellas personas que la quieren adquirir, tenéis que ir a la página web Curlymanga.com, ¿vale? Ya pondré aquí el nombre de la página, Curlymanga.com. Y la gran pregunta, ¿quiero dejar mi legado? ¿Cómo dejo mi legado? ¿Y qué es un legado? Pues un legado es como, es un regalo que tú dejas a la humanidad, ¿vale? Para que se te recuerde. Hay legados positivos, porque nosotros vamos a hablar de los legados positivos, como los de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Alexandre Garajandel. Hay legados maravillosos, como el de Stephen Job. O sea, todo el mundo tiene la capacidad de dejar un legado, porque todo el mundo se nos dio, digamos, el espíritu de creatividad, ¿vale? Yo siempre digo que no es pobre el que crea, ¿vale? Toda persona que crea nunca va a ser pobre, porque va a poder crear siempre algo que le va a ayudar, que le va a dar economía y que además va a poder convertir en un legado. Pero antes de empezar con esa explicación de cómo dejar tu legado, hay algo muy importante que tenéis que aprender a hacer, que es crearos un espacio positivo en vuestra zona. En mi caso yo tengo este, que podéis ver aquí, tengo. Cuando piensas en abandonar, piensa en por qué empezaste. Los caminos difíciles a menudo llevan a lugares hermosos. Es muy importante tener un entorno que te setas cómodo, aunque sea en tu habitación o en un espacio que tú tengas donde tú puedas poner cosas positivas que te animen. Ahora dicho esto, vamos a hacer el medio del asunto. ¿Cómo crear mi legado, vale? Los legados todos empiezan siendo muy pequeñitos, pero antes de que tú puedas crear un legado, tienes que primero tener la intención, la firme intención de que tú quieres crear un legado y ponerte a pensar en qué tipo de legado quieres crear, qué producto te gusta, qué te motiva, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu propósito? Pero para eso tienes que alejarte de todas las personas negativas y todo el entorno negativo. ¿Por qué? Porque los entornos negativos no son buenos para tu positividad ni para tu creatividad. Toda persona negativa no es creativa, ¿de acuerdo? Y si tú quieres ser una persona creativa con objetivo, tienes que coger la fijera, como digo yo, y cortar por sano. O borrar, borra, borra todas las personas negativas de tu vida. Borra. Pero aprende de ellas. Aprende lo que no tienes que hacer. ¿Qué camino debes seguir, de acuerdo? Y dicho esto, vamos a hablar ya de cómo conseguir tener tu legado o empezar tu legado. ¿Cómo vas a empezar a conseguir tu legado? La primera parte es, tienes que identificar cuál es tu propósito. ¿Qué te gusta? ¿En qué eres bueno? ¿En qué te gustaría ser bueno? Eso es muy importante, ¿vale? Una vez que ya tienes esto, ya puedes empezar a trabajar sobre aquello que te gusta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer esto? Si yo ya sí tengo identificado mi legado o no lo tengo identificado o ya sé lo que me gusta, pero no sé muy bien cómo llevarlo adelante. Ahí viene el curso estupendo que tengo de descubrir tu propósito. Porque, claro, para poder dejar un legado, primero tienes que tener un propósito. Y para tener un propósito, primero tienes que saber cuáles, ¿no? Todos, todos, a ver, sabemos que no nos gusta. Desde pequeños. Eso no me gusta, mamá. Eso no me gusta, papá. Eso no me gusta. Pero descubrir aquello que te gusta es muchísimo más difícil. Y como a menudo muchas veces no lo sabemos, necesitamos ayuda externa. Porque yo también la necesito en su momento. Es decir, yo estaba confundida como tú. Estaba, digamos, madre mía, ¿dónde voy a tirar? ¿Qué voy a hacer? ¿Se hace tantas cosas? ¿Cómo unifico todo esto que se hace? ¿Cómo unifico? Me gusta escribir, me gusta la moda, me gusta... No, ¿cómo lo unifico? Porque al fin y al cabo es... Todo tiene que condensar para crear un producto único, ¿de acuerdo? Que luego puedas diversificar. En mi caso fue la escritura, porque con la escritura me di cuenta que podía no solamente ayudar a las personas, sino que podía además crear infoproductos, ¿de acuerdo? Y ahí es donde tú vas a ir directamente. Es para llegar a este punto en el que yo estoy, ¿de acuerdo? Que es de crear mis propios productos, mi propia marca, todo esto tienes primero que encontrar cuál es tu motivación, cuál es tu propósito, qué quieres hacer, en qué nicho, qué departamento de la vida, como yo lo llamo, encajas, qué tipo de personas te gustaría ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, si esa es la gran pregunta de, madre mía, Curly, oh, Carmen, yo ya sé, o sea, yo es que estoy conveniente, quiero hacer algo en esta vida, pero es que hay tantas cosas en mi cabeza, tantas influencias externas, necesito descubrir cuál es mi propósito, propósito, ahí está nuestro curso, taller estupendo online, que es descubre tu propósito, y una vez que hayas descubierto tu propósito, podrás empezar a trabajar en ese propósito para convertir esa habilidad o ese propósito en monetiza tu dinero, es decir, que te den unos ingresos, qué hermoso que es ganar dinero, ayudar a los demás, es lo mejor que hay, o sea, no hay nada como eso, o sea, el saber que estás haciéndote, o sea, de oro, pero encima, ayudando a los demás, doble satisfacción, o sea, yo me levanto por las mañanas, digo, ostras, es que estoy feliz, estoy feliz porque me scream, o sea, me scream todas mis, mis, mis seguidores, me dicen, oye, es que yo estoy montando esta empresa, y es que no tenía ni idea, y gracias a ti, y he comprado tu libro, o sea, fantástico, así que, de eso os vengo a hablar hoy, por eso ya veis que, no me maquillaron ni nada, o sea, estoy aquí como, normal, ¿sabes? ¿no? Sin accesorios ni aditivos, porque lo que tenía que deciros, realmente, es súper importante, y es que, estamos en nuestra tierra, para dejar algo a la humanidad, como otros lo hicieron por nosotros, ¿de acuerdo? Y para ello, tenemos que aprender a descubrir, aquello que nos gusta, ¿eh? Y como muchas veces, tenemos muchas influencias externas, lo que necesitamos es alguien que nos aclare las ideas. ¿Cómo lo veis esto? ¿Lo veis? Fenomenal, ¿no? Pues entonces, yo os invito a que participéis en mi curso de descubre tu propósito, porque te va a cambiar la vida, o sea, vas a ver las cosas tan claras como las veo yo, ¿eh? Y te aseguro que yo estaba igual de confusa que tú, pero ahora ya me veis, o sea, me veis con mi marca, o sea, ya me he creado este, este legado mío que, es un legado que, que esté para mí, para vosotros, ¿de acuerdo? Y ahora te preguntarás, claro, pero es que yo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo que yo te voy a decir siempre, es que un legado, no siempre empieza de forma grande, es decir, yo no conozco a nadie, que se levantara por la mañana, y tuviera un imperio de tiendas, o que se levantara por la mañana, y tuviera un imperio de centros comerciales, o que se levantara por la mañana, y de repente vendiera, tuviera ochenta mil libros, escribidos como este, en quien yo no conozco a nadie, sí conozco personas, de las que yo he estado cercana, cuando he asistido a seminarios, que te dicen, Carmen, yo empecé, con una pequeña tienda, y fue lleno bien, fue lleno bien, otros me dicen, empecé escribiendo relatos, otros me dicen, pues yo empecé, mira, cargando mi ordenador en la espalda, cosas como estas, ¿no? Y eso te demuestra, que para empezar un legado, no necesitas realmente, empezar un legado, a lo grande, ¿de acuerdo? Es, empiezas primer paso, como todo, ¿eh? Entonces, yo siempre digo, que en esta vida, cuando tú identificas, aquello que tú quieres, es mucho trabajo, ahora se dicen, oh, madre mía, es que nadie ha dicho, que sea fácil, yo no te he dicho, desde que he empezado este video, que fuera fácil, crear un legado, tener un objetivo, y llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Nunca te lo he dicho, siempre os digo, que en esta vida, es digamos, como un 60% de trabajo, casi 70, ¿eh? Un poco, digamos, a ver, positividad, o sea, de creer en lo mismo, digamos, un 30% de creer en lo mismo, o un 40%, el resto, o vamos a decir, un 20% de creer en lo mismo, y el resto, suerte, ¿de acuerdo? La suerte es muy importante, pero, como decía uno de los grandes creadores, la suerte, te encuentra trabajando, ¿vale? Tienes que trabajar para tener suerte. Entonces, dicho esto hoy, espero que, te guste el curso, sé que os va a gustar el curso, sé que es un curso, de verdad, que me ha ayudado a mí, que ha ayudado a muchas otras personas, y que lo están contratando, que estoy muy contenta, y es un curso realmente, que te va a abrir los ojos, y te va a enseñar, el camino que tú tienes, o sea, esas herramientas, que tú ya tienes dentro, pero que están desordenadas, vamos a desordenarlas, y todas esas ideas, que tú tienes, condensarlas, para que se convierta en una, que luego, cuando esa única idea, que tú ya tengas, o ese único producto, o esa única motivación, tú ya la tengas condensada, podrás derivarla, a diversos, sacarle, digamos, como brazos, para crear otras cosas, ¿no? Que es lo que realmente, hace la gente, es decir, vamos a poner un ejemplo, de alguien que tú no conoces, la Queen Bee, Beyoncé, ¿qué ha hecho Beyoncé? Beyoncé empezó cantando, y lo hace tan bien, que a raíz de hacerlo tan bien, cuando ya lo podía hacer, con los ojos cerrados, ha empezado a sacar, otros productos, línea de ropa, línea tal, empezó a crear cosas, ¿de acuerdo? Pero eso solamente, lo puedes hacer, cuando tú creas, un primer producto, y para crear un primer producto, que va a ser tu legado, el principio de tu legado, tienes que identificar, aquello que tú quieres hacer, aquello que tú quieres, tú eres bueno, ¿de acuerdo? Y para eso, está CurlyManga.com Y, eso es todo por hoy, espero que, os haya encantado el vídeo, las tazas, que siempre me preguntáis, lo digo al final, están en lo que es, la página web, CurlyManga.com, solo tienes que clicar, comprar la taza, o la camiseta, o la agenda que hay allí, y se asumirá directamente a vuestra casa, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que decir más? Recordad, que estamos en, Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr, y yo creo que ningún sitio, y en WordPress.com, ¿de acuerdo? Que es el antiguo blog, también. Y, bueno, os voy a comunicar, para las personas del cabello, no, no me olvides de vosotras, ¿vale? Es algo que yo siempre tengo constante, porque es una forma también, de motivar, de estar bien, y sentirse bien con una misma, voy a, os lanzaré un libro dentro de poco, ¿vale? Estoy preparándolo, estoy preparando las cosas, ya casi está el horno, falta que se cueza. Así que, eso, nos vemos pronto, muchas gracias, estoy súper feliz, de que estéis aquí conmigo, y nos vemos, pues en el próximo vídeo, ¿vale? Chao, hasta luego, besitos, y, es que os quiero, a morir, os quiero muchísimo, madre mía, es que, es que, madre mía, sois únicos, chao, mía, 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 Gracias por ver el video.